¡Buenos días! Son las 7 y 30 de la mañana. No se esperan vientos para este lunes y los pronósticos indican que será un día caluroso. Salvadoreñas y salvadoreños, bienvenidos al primer avance noticioso de esta jornada. ¡Buenos días! Salvadoreños que intentan cruzar el país en busca del sueño americano. Sin embargo, la nota de violencia es la preocupante. Fuentes de seguridad confirmaron que solo el fin de semana pasado murieron asesinadas 28 personas. Los posteros de gobierno insisten en afirmar que las cifras reportan una leve disminución con respecto a las del año pasado en estas mismas fechas. Hasta aquí con la información a esta hora de la mañana. Gracias por su sintonía y que tengan buen día. La guerra daña aproximadamente las tres cuartas partes de la infraestructura escolar en la zona norte donde se desarrolla y adicionalmente impacta económicamente en la inversión social. El Salvador es un país con un desarrollo desigual y tal vez eso es lo que caracteriza la problemática de los sectores sociales, en particular de la educación. No siempre la familia salvadoreña comprende la conexión clara entre mayor educación y mejor trabajo. Un 50% de la población salvadoreña trabaja en la informalidad. Evidentemente esta gente incorpora a los niños al trabajo desde edades muy tempranas. Este tipo de trabajo implica muchas veces el abandono del hogar, la soledad de los niños, la poca supervisión de la escolaridad. A la universidad llega aproximadamente un 18%, pero de ese 18% terminan en torno a un 4 o 5% de los que empezaron la escuela. El salario mínimo en El Salvador es alrededor de 6 dólares diarios en la ciudad y bastante menos en el campo. Un salario que no alcanza a cubrir la canasta básica fundamental de las personas. Los frijoles, que son el alimento sustancial del país, han duplicado su precio en los últimos seis meses. Y eso sí es grave. La economía salvadoreña sigue siendo una economía que expulsa a gente, que expulsa a su gente. No sigue siendo una economía que no ha logrado niveles mínimos de bienestar para una gran parte de la población que busca en los Estados Unidos una oportunidad no de crecimiento, de sobrevivencia económica. Quizás no es tan significativo que vengan 100 como que se sigan yendo 200 cada día y que de los 100 que vienen probablemente 30 o 40 se van a volver a ir. Eso lo que significa es precisamente que El Salvador todavía no es un país viable para una buena cantidad de población. Del orden del 60-70% de la población dicen que si tuvieran oportunidad de emigrar a Estados Unidos lo harían. Estamos pasando de ser un país agrario exportador a ser un país humano exportador. Este país vive de exportar a su gente y muchas veces a su mejor gente al exterior, la gente que está más dispuesta al cambio. El Salvador es una de las sociedades más inseguras del continente. Tenemos cerca de 60 asesinatos por 100.000 habitantes al año, que no es uno de los porcentajes más altos. Eso significaría en una comunidad como la de Madrid, por ejemplo, 10 asesinatos diarios. Hay pandillas que operan, hay pandillas que tienen una organización criminal. Ellos en algunos barrios toman el control y marcan las pausas y las formas de vida. En algunos barrios incluso ellos son autoridad. Vivo en la comunidad Regalos de Dios. Aquí la mayoría de todos somos pobres, la mayoría aquí todos jalamos agua por medio de las cantareras. Yo hago siempre todos los días, me levanto, le van a hacer la limpieza, de ahí que arreglo, le ordeno las camas, los levanto, que se vayan a bañar. A veces yo me pongo a las paredes a bañarlos porque a veces ni eso quieren a buena mañana. De aquí, entonces se tiran de aquí para afuera, por eso a las siete y media salgo de aquí, porque a las siete, a las cabalitas llegamos a las ocho cabalos llegamos al CINDE. ¿Para qué se funda CINDE? Se funda frente a la constatación de la situación que viven miles de mujeres, jóvenes con sus hijos en la calle, mujeres que se dedican a las ventas informales. de todo tipo de mercancía y que mantienen con ellas a sus niños. Para que pudieran por un lado tener a sus niños seguros en un ambiente en el que se pudieran desarrollar sanamente y que ellas también se libraran del estrés de tener permanentemente a sus niños en la calle junto con ellas. Los caballitos trotan, 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 los caballitos trotan, Dios es todo amor. CINDE cuenta con tres centros infantiles, a cada uno de ellos asisten, la capacidad que se tiene es de 100 niños. y están ubicados pues en dos municipios muy populosos del área metropolitana de San Salvador y zonas bastante marginadas que tienen muchas comunidades marginales que no les llegan todos los servicios básicos. En los centros infantiles los niños tienen las edades entre 0 y 6 años y están organizados en seis secciones, atendida cada sección por un educador. Tengo 105 chicos y hacemos un espacio de que el niño aprende jugando. Eso es bien importante porque al niño se le desarrollan todas sus habilidades, su creatividad, su imaginación y las maestras utilizan cuentos de títeres y ellos participan también dentro de los cuentos y de los juegos. Todo lo que es la primera infancia es muy importante, ya que en nuestro país, exclusivamente en el municipio de Mexicano, no se cuenta con la primera infancia, no hay instituciones que apoyen a los niños menores de 6 años, ¿verdad? Yo creo que dentro del municipio estamos haciendo un aporte muy valioso, ¿verdad? Y nuestras mamás son privilegiadas. Aquí pasan sus primeros años de vida, ¿verdad? Desde bebés hasta los 6 años. Y también aprende a leer y escribir. Despacito, despacito, camina el caracolito, dando vueltas y más vueltas, azúcar estaba llegando. Dentro del plan de desarrollo integral del niño, una de las fases importantes es en cuanto a la nutrición y alimentación que nosotros tenemos. Por ejemplo, los niños salen a las 11 y media de la mañana de sus salones, formados, en filita, a lavarse las manos, siempre inculcando lo que es el aseo y los hábitos higiénicos, que muchos de ellos nos los traen desde la casa. Pasan al comedor, hacemos una oración para agradecer los alimentos que ese día tenemos y son servidos a continuación. Siempre preparados de la mejor manera. Procuramos que el menú que se le da a los niños todos los días sea variado, ¿verdad? Contamos con cuatro menús para el mes, que han sido avalados por un nutricionista. Y sobre todo, el inculcárselo a los niños. Porque muchos de los chicos que vienen a esta edad están acostumbrados a comer nada más pupusas, gaseosas, churros y lo que las madres puedan comprar en la calle. Esto porque ninguna de ellas tiene el tiempo necesario de preparar alimentos. Y muchos pasan en las calles con sus madres porque son vendedoras ambulantes y comen lo que hay. En el programa de refuerzo escolar, que ya son niños de 7 años en adelante, hasta los 15 o 16 años, tiene varias finalidades. La más importante es que los niños se mantengan escolarizados, que no dejen la escuela. En El Salvador, los datos de deserción escolar son bien altos. La D con la U. La D, ¿tiene la I? La D con la I. Normalmente las escuelas públicas, que son los niños que nosotros atendemos, van a escuelas públicas. Presentan varios déficits. Normalmente son aulas de 50 niños. Los que avanzan bien, los que no ahí se quedan. Las maestras también siguen métodos un poco anticuados de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como que los niños, los que no tienen apoyo familiar o que presiden ciertas dificultades de aprendizaje, se van quedando en el camino, ¿no? Y se quedan en un tercero o cuarto grado y de ahí ya no avanzan. Entonces, el programa lo que pretende es apoyarlos y que acaben al menos hasta noveno grado. El leñador se la sacó de su estoma, abuelita. Apoyamos también a los niños mucho en lo que es la lectoescritura. Les enseñamos mucho a leer, principalmente los niños de primero y segundo grado. Las técnicas que utilizamos son de lectura comprensiva, cortas y muy creativas. Principalmente cuentos, que los niños lean cuentos. La maestra les lee y después les pregunta, analizan. Los grandes se les dan pequeños folletos, los leemos, los trabajamos en grupo para poder mejorar un poco lo que es la lectura, más que todo la lectura comprensiva. ¿Cómo dicen? Masa. 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 Piso. Mesa. Sapo. Susi. Se asoma. Susi. Se asoma. Cuando me dejan tareas las vengo a hacer aquí y me ayudan a hacer los deberes. Y las actividades y los trabajos que me dan para hacer. Para mí la diferencia es de que en la escuela, como hay muchos alumnos, no entendemos casi. Y hay unos que entienden diferente y hay otros que no. Y entonces aquí le enseñan a uno a aclarar las cosas. Lo que nos gusta más del refuerzo es la dinámica y que también así nos enseñan jugando, pero en vez nos enseñan a aprender algo así como matemática y lenguaje. Se les refuerza las materias en las que más dificultades se encuentran, pero también favorecer una educación más crítica, una educación más reflexiva. Para niños que puedan ir comprendiendo también y analizando su propio entorno. Entonces en el refuerzo escolar es bien importante contar con estos elementos. Después de unos años de mantener el programa de refuerzo escolar, nos dimos cuenta que los niños terminan su noveno grado. Muchos de ellos siguieron el bachillerato. Otros se fueron a aprender oficios y están trabajando. Pero muchos tenían la gran limitante económica de no poder seguir estudiando. Y descubrimos pues que esa era una necesidad que debíamos hacerle frente de alguna manera. Como usted dice, estoy estudiando ingeniería mecánica. Lamentablemente a mí lo que me gusta es la sociología. Pero como en este país uno no estudia lo que a uno le gusta, sino que lo que le va a ayudar a superarse. Me tocó estudiar ingeniería mecánica, aunque me gusta bastante también. Y gracias a Dios voy bien. Mis proyecciones son poder sacar mi carrera y de alguna manera aportar algo a esta sociedad. Son todos y todas ellas de sectores muy empobrecidos, en los que no se plantea la educación superior. Llegar al bachillerato hoy es un triunfo. En los sectores que nosotros atendemos, muy empobrecidos en Soyapango y mexicanos, la necesidad urgente es trabajar. Y por eso nos parece que este programa de becas pues era necesario impulsarlo. Me siento feliz porque ese fue mi sueño, estudiar. Y sí, lo que estoy estudiando a mí me gusta. Estoy estudiando mercadotecnia y publicidad, ya voy para el tercer ciclo. Me gusta y por eso es que le echo ganas para tener las mejores notas que puedo y así poder terminar no solo la carrera, sino que también quisiera terminar una maestría, no quedarme solo con eso. Y entre mayor sea la capacidad que tenga, mayores van a ser las expectativas que yo voy a tener en el futuro. Es esto que ustedes han descubierto. Que aprendieran a compartir, que aprendieran a escuchar a los demás. En el fin de uno de los programas importantes es Forjando Futuro, que son lo que tradicionalmente se conoce como escuelas de madres y padres. Entonces la finalidad de ello es que las madres se involucren en la educación de los hijos. Nuestra metodología es de una participación activa de ellas. ¿Se han fijado que no son iguales sus dos hijos? ¿Verdad que son diferentes los dos? Y los tienen que atender de forma diferente. Y ni uno es mejor ni el otro es peor. Son diferentes. Entonces con los niños también nos pasa lo mismo. El trabajar con los padres es importante porque si no se hace el trabajo con los padres, simple y sencillamente se está arando en el mar. Se está haciendo un trabajo aquí dos horas, pero cuando se llega a casa se deshace. En quinto y sexto grado tengo dos niñas. Una de ellas me vino morada que había sido golpeada y la otra que me había manifestado que había sido agarrada a patadas por su papá. Entonces, ¿qué me dice? Que hay maltrato en su hogar. Y son ya señoritas de 11, 12 años. Me imagino que entre los chiquitos igual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los papás? Hay situaciones difíciles que todos y todas vivimos como adultos. Pero lo que queremos es ayudar a descubrir cómo canalizar todos nuestros problemas y que no sea a través de nuestros hijos y a través del golpe y a través del maltrato. Yo he aprendido mucho porque yo en mi juventud era bien agresiva. Sí, era muy agresiva. Con mis hijos mayores, ellos sufrieron. No les amagaba, les daba duro. Lo que le explican a uno y lo que le están dando las charlas, le ayuda mucho a uno. Le ayuda mucho a uno porque uno ya no es agresivo, ya se sienta con ellos a platicar. Entonces, yo a las niñas, gracias a Dios, con las charlas de Escuela para Padres, he aprendido mucho yo. Casi siempre en este país se habla de la problemática de los jóvenes, de los adolescentes. Pero nunca se mira hacia la niñez. Que si no se les ha dado un acompañamiento en los primeros años de la vida, los primeros seis años de la vida que son el fundamento del desarrollo humano, pues nos encontramos con los problemas que ahora en El Salvador nos estamos encontrando con una juventud bastante violenta. Después de 20 años de experiencia, una se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y yo creo que CINDE es ya una metodología, es una experiencia que ha sido, está muy asumida por las madres, por las educadoras, por los mismos niños que ahora ya crecieron y están estudiando en la universidad. Y estoy segura que esta dinámica va a continuar. Que ya es muy difícil poner un punto final y decir hasta aquí. Porque cada año nos están llegando los niños pequeños que empiezan todo el proceso de CINDE. Y una de las cuestiones más importantes es eso, que la gente haya asumido como propio el proyecto. Tanto las mamás, las educadoras, los niños también del refuerzo, gente también del municipio que nos conoce y que apoya también lo que hacemos. Entonces yo pienso que CINDE habrá para rato, porque es un programa que está respondiendo a una necesidad real. Una necesidad de ir visibilizando y atendiendo a la niñez, ir conduciendo un proceso que les permita ir rompiendo el círculo de la pobreza. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por su mujer. Tan alta es su dignidad en la búsqueda del tiempo. En que florezca la tierra por los que han ido cayendo. En que venga la alegría a lavar el sufrimiento. En que venga la alegría a lavar el sufrimiento. Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando al sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño, que después de alzar el vuelo se detenga en su volar. Dale. Dale. Dale.